Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, muy buenos días, estamos transmitiendo desde la colonia Jamaipac. Aquí estamos viendo una reunión de vecinos, quienes se están manifestando en estos momentos, evidentemente por la falta de agilización de la obra de Libramiento Sur, pero también ellos han tenido otro tipo de problemáticas. Señora, ¿cuáles son los problemas que están presentando actualmente? Pues ahorita que le pusieron tierra, pues estaban pasando los cargos, pero ayer como que estaban en el Libramiento y era una gran nube de polvo que todo el mundo nos entraba a la polvo que quiera. ¿Les está afectando la tierra que se genera acá? La tierra, el polvo y los cargos que pasan tan rápido, entonces, hoy había un gobierno que están pasando muy calmado, pero ayer era un tierra real que usted no se imagina, no se miraba la calle. ¿Ningún tipo de autoridad se ha acercado acá para...? Nadie, nadie, nadie está acercando. Dijeron que iban a poner el chapapote con así, como lo han hecho siempre, yo conozco que el chapapote es negro, y que luego ya cuando lo descienden y le pasan la planadora, pasa otro aparato a ponerle más chapapote, y luego ya que lo aplalaron todo bien, ya le pasan esa arena, ese era el chapapotado, pero este es el lugar que le pusieron tierra amarilla, con cinturada y un poquito de chapapote, y luego le pasaron la esa de regar el agua para que no hiciera polvo, pero ese no es el chapapotado. Oiga, vemos que se ha generado mucha problemática en cuanto a tránsito también acá, ¿no? Sí. ¿Les ha afectado a ustedes como vecinos? Sí, porque la gente ya no llega, ya no puedo no estar atravesando pues la calle, yo que estoy en la tercera edad, no puedo estar pasando atravesando. Sí, porque avientan los carros, los avientan el carro encima, si todos nos juntan a comprar, y todavía no están las casas. Esta es una imagen justamente de los camiones que vienen acá, y de que pues bueno, los tiene llenos de tierra, y es por lo mismo que se están quejando. Y ahorita van despacio, y era más tarde. Porque a veces la paja te está. Y ahorita ellos van despacio. ¿Usted quiere declarar también? Sí, en el caso de tránsito que usted mencionaba, estamos teniendo la problemática de que esta calle ha sido, o bueno, está de doble sentido. Entonces, se congestiona. Esta calle estamos hablando que es la 12 Sur, esta. Está siendo de doble sentido. Nosotros pedimos que sea de un solo sentido para que sea una vía alterna para salir al libramiento, y que se utilice la 11 Sur de salida hacia la 14 Poniente. Porque en nuestro caso, nos han chocado tres automóviles, tres carros, de los cuales ninguno de los que chocaron se han hecho responsables. Bien. El automóvil también de la doctora que está enfrente, el automóvil de la panadería también nos chocó. Entonces, pues sí solicitamos eso para seguir evitando que hayan más accidentes con los demás vecinos. Pues nosotros ya estamos absorbiendo los gastos, obviamente, de los golpes, pero sí es inquieto de que esta obra nos esté afectando tanto, tanto en el polvo, porque por las enfermedades, hay negocios de comida, que también les afecta, hay negocios de tiendas. ¿Han tenido que cerrar negocios? Sí, sí, sí. Sí, han cerrado, porque hay un polvo todo. ¿De la locura lo van a cerrar? O sea, tienes que mantener cerradas sus casas para que no ingrese tanto polvo. Están niños, hay enfermedades respiratorias, enfermedades de los ojos, del estómago, y los hospitales están llenos ahorita por la cuestión de la pandemia. Para brindar todo esto, sí necesitamos ayuda de vialidad. No han traído a ningún agente de tránsito para que regule. Y pues esto que hicieron de tirar tierra y no poner el chapocote encima, porque no va a afectar mucho más a sus vecinos. Si pedimos el apoyo, no sé qué autoridad pueda venir a ayudarnos para que esto se solucione, porque la obra no lleva un mes, como nos dijeron, va a llevar muchísimos diófomas. Claro. Oiga, ¿las calles generalmente han estado así? ¿Las de acá? ¿O consecuencia de la obra es que se han visto más afectadas? Sí, esa consecuencia de la obra. Antes era una calle muy tranquila, estaba hasta donde cabe bien, sin mollo ni nada. Con todo el paso de los carros, pues se destruyó completamente. La empresa nos hizo favor de venir a rellenar, pero en lugar de hacernos bien, pues fue al contrario, ¿no? como de polvo. Y, pues, el tránsito ahorita que está muy pesado no permite ni que crucen niños de la calle o personas de la tercera edad, o incluso que los que guardamos nuestro auto en el garage podamos salir, o sea, nos tardamos hasta 20 minutos para poder salir del garage. ¿Ustedes como vecinos han acudido al ayuntamiento, a la Secretaría de Obra Pública para poder extender esta petición? O sea, hasta el momento no, pero ahorita estamos... Supongo que con esta reunión justamente pretenden eso, ¿no? De que se acerque alguna autoridad. Sí, de que nos escuchan y sepan lo que está pasando en esta calle. Perfecto. ¿Alguien más que quiera declarar? A ver, por acá también, muchísimas gracias. ¿Se interesa de los trámites que usted hizo? Sí. Discúlpenme, pero es un relajo realmente. Lo archivan, ya se van quedando, se van quedando los papeles y no nos atienden. Lo que estamos pensando ahorita, que si no hay respuesta, nos vamos a unir todos, vamos a cerrar las calles hasta que venga la autoridad porque todos pagamos nuestros impuestos y merecemos respeto. Así que, pues, se les está escuchando el gobierno, pues nos vamos a unir, vamos a tapar la calle. Ya no hay ni otra porque no hacen caso. O sea, el perro que no ladra, pues a él lo dejan que siga ladrando. Pero vamos a tapar, porque eso de estar hablando y hablando no llegamos a nada. Tenemos respeto, como decía Benito Juárez, respeto al derecho, que no es la paz. Si usted lo respeta, usted me tiene que respetar. Y el gobierno debe de respetar a su gente, porque nosotros llevamos con el voto al triunfo. Y unidos, lo podemos destruir también, así como esta calle lo vamos a tapar en cualquier momento. Ya no hay de otra. ¿Van a establecer algún plazo para hacer esta manifestación de bloquear las calles aproximadamente en qué tiempo? Lo más pronto posible, señor. Mira, qué es lo que vinieron a hacer, nada más a tirar puro material seco y él es un polvadero tremendo. Así que, por favor, el señor gobernador, la directora de las públicas municipales, del estado, lo que sea, que vea para acá, pues. Porque es una falta de respeto. ¿Es estar metiendo papeles? No. Ya lo hemos vivido muchos comités aquí, hemos tramitado desde hace tiempo, nunca se logró nada. En dado caso de que no les hagan, de que no volteen a ver acá, ya dijo que van a bloquear. ¿Qué calles serían las que estarían bloqueando? Pues lo que nos interesa. ¿Las tres puas? Toda esta, toda la gente ya estamos casi de acuerdo. Faltan dos, tres de por ahí. Ha estado detenido. Porque esta calle era tranquila. Así como dice la señora, era muy tranquila, únicamente el uranito es el que daba servicio. Pero ahora sí es una revolución. Así que, pues, lo que nos interesa es esta. Vamos a luchar por esta. Ya cuando sufre el problema por allá, pues que se unan aquellos y lo apoyamos también. Pero tenemos que unirnos, no hay de otra. Señor, ¿podría repetirnos qué tipo de problemas están pasando acá debido a la construcción? Bueno, estos son, esta acción, la que acabamos de escuchar en estos momentos es lo que pretenden hacer los vecinos de la 12 Poniente, justamente antes de llegar al libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, donde están realizando estas obras del nuevo paso a desnivel. Les ha venido a generar una polvadera impresionante, les ha venido a generar intranquilidad porque la vía se hizo ya doble y esto también les ha complicado en cuanto a sus vehículos. Aquí vemos incluso un vehículo que está totalmente tapado, estas son las consecuencias que les ha traído esta obra que se está realizando en el libramiento sur y ya avisar de que si la autoridad, en este caso el ayuntamiento de Tuxtla de Gutiérrez no les cumple, pues van a tener que tapar esta vialidad hasta que les den respuesta. Estas son las que les estamos llevando, estas impresiones les estamos llevando por supuesto desde la 12 Poniente, en la colonia de Jamaypac, donde los vecinos pues ya se unieron porque pues aquí el polvo les está afectando, les está afectando demasiado, negocios ya han cerrado de acuerdo con las declaraciones de estas personas pues ya cerraron porque no pueden mantener cocinas abiertas principalmente y lo que van a hacer es bloquear si en dado caso la autoridad no les hace caso. Y con esas imágenes nosotros nos despedimos, los dejamos, les pedimos por supuesto que sigan las transmisiones que les llevamos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. que tengan un excelente tarde.